Hola, el día de hoy vamos a estar hablando de Mario Maker 2, voy a estar dando mi opinión, así que quédense pendientes a este video Hola, mi nombre es Chris, como les había dicho vamos a estar hablando de Mario Maker 2 para el Nintendo Switch, el último juego que salió para esta consola así que vamos a estar hablando de ella, esta es mi opinión Mario Maker 2, prácticamente Mario Maker 2 a pesar de que tenga un 2 y muchas personas piensan que es una secuela realmente, en mi opinión, no lo es, realmente esto es un port que vino del Nintendo Wii U o sea, salió del Nintendo Wii U, lo trajeron al Nintendo Switch, le añadieron algunas cosas diferentes algunos enemigos, algunos estilos diferentes y arreglaron un poco el hecho de que no necesitas dos pantallas no necesitas el gamepad y la televisión, simplemente todo lo puedes hacer desde aquí arreglaron eso, arreglaron un poco las funciones online y prefirieron en vez de decir, ah, esto es un port con cosas adicionales prácticamente decidieron, vamos a añadir, vamos a añadirle un 2 y decir que esto es una secuela en general, es un port, no es una secuela, pero si tiene muchas cosas adicionales que lo hacen superior a la versión original Mario Maker 2, el concepto original es prácticamente construir niveles de Mario, al construir niveles de Mario, ese es el propósito principal vamos a crear Mario de diferentes estilos utilizando el formato de Mario original, el formato de Mario 3, el formato de 3D World, entre otros en total, si no me equivoco, como 4 o 5 formatos de Mario algo que me agradó es que puedes utilizar diferentes formatos y diferentes items para crear tus niveles y puedes hacerlos tan largos como tú quieras o crear desafíos dentro de los mismos en verdad que cuando tú comparas este Mario, Mario Maker con otros juegos de Mario dos dimensionales este es el mejor de todos porque te da la oportunidad de crear y expandir lo que tú conoces a través del mundo de Mario crear cosas nuevas, crear desafíos, puedes hacer un nivel extremadamente difícil y lo bueno de todo esto es que Nintendo no te permite crear un nivel sin final no puedes crear un nivel que es imposible tiene que haber el juego y tu nivel siempre tiene que tener una forma de terminar así que ya les mencioné los diferentes formatos cuando tú creas un nivel lo puedes publicar online y otros jugadores lo pueden jugar algo que me impresionó mucho al momento de tú publicar tus niveles es que tú puedes te da un código, rayos, Nintendo sigue con los maldísimos códigos pero ese código tú lo puedes poner en Twitter o en Facebook o en tus redes sociales puedes ver después gente jugando a tu nivel y viendo cómo lo pueden hacer y tú te abre tu mente diciéndote wow estas personas pudieron descifrar esta parte de mi nivel tan fácil cómo lo puedo cambiar, cómo lo puedo arreglar y es así y el juego como tal abre puertas a cosas que tú jamás te habías imaginado que podías hacer tú con las herramientas para crear un juego de Mario por tu propia cuenta Mario Maker 2, la parte de crear que es el concepto principal y es porque tú debes estar comprando este juego es fabuloso ahora bien, si tú eres como yo que no eres creativo para nada y crear niveles de Mario no es lo tuyo el juego trae dos modos, tres modos prácticamente donde tú puedes explorar, pasar el juego como si fuera un típico juego de Mario y esto fue prácticamente lo que añadieron que no tenía Mario Maker 1 que tiene Mario Maker 2 es el modo de historia es bien simple, no tiene nada del otro mundo tú vas al castillo de Mario, perdón, vas al castillo de Princesa Bridge accidentalmente el castillo explota, no les voy a decir por qué pero explota y una vez explote queda Mario reconstruirlo ¿cómo lo vas a reconstruir? hay diferentes Toads que son constructores te van a dar misiones cada misión tiene ciertos requisitos por ejemplo, hay una que tienes que conseguir cuatro llaves y pasarlo hay otro que tienes que llegar de punto A a punto B como los típicos juegos de Mario hay otro que tienes que conseguir ciertas cantidades de monedas para poder pasarlo cada nivel es diferente, pues recuérdate que el juego tiene hasta cinco formatos de Mario cinco estilos de Mario diferentes que puedes jugar y aunque sean los requisitos sean similares, siempre va a haber una dinámica diferente una vez termines estos niveles, te pagan con monedas y esas monedas las utilizas para construir nuevas áreas del castillo al final, construyes todo el castillo nuevamente Princesa Preach le da un beso a Mario y se acaba el juego el juego no es muy largo, por lo menos en el segmento de historia creo que me tarda como algunas tres a cuatro horas para pasarlo sin parar, simplemente desde el principio hasta el fin algunas cuatro horas, no es muy largo pero como mencioné hace un rato, para los que no son muy creativos y quieran una historia, pues está aquí y es bastante decente no es el propósito del juego original no es el por qué tú debes comprar este juego pero está ahí y satisface modo de robot prácticamente el modo te va guiando y prácticamente te lleva online y te dice estos son los mejores niveles de la gente los más populares, descárgalo, juégalo también te va guiando en lo que es el aspecto online del juego y esto pues el hecho de que tú puedas descargar otros niveles de otros jugadores y jugarlos, no tener que estar conectados online es un plus y añade valor a tu juego última cosa es que puedes jugar con otros jugadores cooperativos localmente eso tienen que haber otras personas con el juego de Mario Maker alrededor de tuyo para poder jugarlo creo que va a haber una función más adelante una actualización donde vas a poder hacer lo mismo online pero actualmente no está así que el juego prácticamente es restrictivo a tu consola y puedes sí publicar algunos niveles pero estás solo en esto de los niveles online a menos que lo descargues y todos tú otras personas lo descarguen también y todos jueguen juntos y eso es si el creador de ese nivel habilitó la función de que sea cooperativo también puedes hacer niveles competitivos así que eso es otra función bastante genial espero que eso, todo el juego, todo el juego Mario Maker 2 queda completamente a la discreción de tu imaginación así que el juego es recomendado altamente es uno de los mejores juegos de Mario ahora mismo en el Nintendo Switch aparte de Mario Odyssey y creo que una vez juegues este juego no creo que exista o Nintendo pueda crear un juego completamente de Mario en formato 2D que sea tan bueno como este cuando salga un Mario 3D como Mario Odyssey o algo por el estilo pues sí, probablemente los juegos de Mario 3D son bien populares pero creo que no debe haber un juego de Mario 2D que sea mejor que Mario Maker 2 ahora mismo así que esa es mi opinión si difieres o tienes alguna opinión o algo que añadirle a mi resumen dilo en la sección de comentarios suscríbete al canal si no lo has hecho dale a la campana para que sepas cuando los nuevos videos van a estar estamos publicando videos de reseñas de películas reseñas de videojuegos y próximamente vamos a estar incorporando otras programaciones así que Sirebox PR se va a convertir y se está convirtiendo un formato completamente de videos así que si quieres saber de noticias de videojuegos recuérdate que las redes sociales de nosotros Facebook, Instagram y Twitter estamos publicando toda la información de películas y noticias y de videojuegos ahí donde te puedes concentrar para saber de información reciente de las mismas pero si lo que quieres es entretenimiento saber nuestra opinión en general de diferentes cosas YouTube es donde puedes conseguir este contenido así que espero que les haya gustado gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!